Sí, ¿pueden ver toda la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Listo, Juanita. Ahora sí que me vas diciendo cómo vamos organizándonos, porque como la dinámica cambió, vamos entonces con la primera diapositiva. Bueno, chicas. Como lo mencionó Lupita, en esta primera clase lo que queremos más que nada es empezar a adentrar al mundo del francés. Y como les había dicho, la parte de la pronunciación es una de las cuestiones que muchas veces, al menos en los cursos que yo he tomado, como que más se me dificulta y más se le dificulta a las personas que han tomado los cursos conmigo. Entonces, por eso en esta primera clase yo quise incluir el tema sobre cómo pronunciar o cómo ustedes se van a ayudar a empezar a pronunciar más fácilmente el francés. Entonces, ya pueden como que de manera autodidacta ustedes mismos buscar a lo mejor pequeños textos y poder empezarlos a leer para que su lengua pues se vaya soltando y se empiecen a acostumbrar como a los sonidos que este idioma tiene. Entonces, el primer tema que vamos a ver van a ser como dos elementos imprescindibles del idioma, que son la liaison que son básicamente maneras en las que los franceses unen las palabras para que los sonidos se hagan continuos y se escuche esa como tonalidad o como que se escuche cantadito. Y lo otro que vamos a ver son cuatro consideraciones básicas sobre la fonética o sobre la parte de la pronunciación porque muchas veces vamos a encontrar en francés palabras que a la hora en que vemos a lo mejor dos vocales juntas no van a sonar como tal como... O sea, si vemos la E con la U no van a sonar como EU como tal. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo y al final esta lupita nos va a ayudar como lo dijo con un ejercicio para empezar a hablar y soltar nuestra lengua, ¿vale? Entonces, empezamos con el tema uno de la liaison. Si tienen alguna pregunta pues me avisan, ¿vale? Estos temas los estoy tratando de que sean lo más sencillo. Y realmente, pues muchas veces como les comentaba los profesores lo pasan por alto y no lo dan. Entonces, cuando nos dicen ¿sabes qué? Pues léelo pues te empiezas a sentir miedo y no sabes cómo porque dices bueno, lo voy a intentar pero precisamente como no tienes conocimiento sobre estas cosas pues te empieza a dar como más nerviosismo o pena el leer una oración o ese tipo de cosas. Bueno, entonces empezamos con la liaison. ¿Y qué es la liaison? Pues básicamente el alieso ay, disculpenme es que tengo aquí a mi perrito. El alieso va a consistir en pasar el sonido de la última consonante de una palabra a la siguiente palabra. A ver, denme unos minutitos por favor. Ay, disculpenme chicas es que llevo mi madre. Bueno, entonces por ejemplo aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos la primera dice les amo ¿vale? que significa los amigos si se dan cuenta la palabra le es termina con una consonante que es la S y luego viene a mi que empieza con una vocal entonces la aliazo consiste precisamente en pasar el sonido de esa S a la siguiente palabra y entonces no va a ser les amis es les ami ¿vale? les ami ¿qué significa los amigos? En el segundo caso tenemos busrabe ¿vale? esto significa usted tiene y usted sabe exactamente lo mismo vemos que termina con una S la primera palabra y lo que va a pasar es que esa S final se va a pasar a la siguiente palabra y entonces va a sonar como bu zabe bu zabe ¿qué es? usted tiene en este tema hay que tener varias consideraciones porque existen como tres tipos de liación por decirlo así ¿no? están las obligatorias unas que tú lo haces si tú quieres no son obligatorias y están también liaciones prohibidas pero bueno eso sería cuestión de ya irlo checando conforme nos vayamos topando con esos casos en las elecciones que vamos a ver más adelante ¿cómo van? ¿con el siguiente? sí ¿cómo van con sus notas chicas? ¿ya le puedo cambiar? ahorita ahorita ok unas minutitas nada más para que acaben de cotizar y listo ya acabo ok perfecto ahora sí ok y ahora vamos a ver otro imprescindible en francés que es la elisión ¿vale? y esto es similar a la que vimos anteriormente solo que esta va a consistir en eliminar la última vocal de una palabra y pasar el sonido de la última consonante de esa palabra a la que sigue entonces también puse unos ejemplos para explicarlo mejor tenemos en el en la primera parte re a bit ¿vale? y entonces ¿qué va a pasar con la primera palabra? termina con una vocal ¿qué va a pasar con esa vocal? se va a eliminar y entonces se va a escribir con una apóstrofe si ven hay como un pequeño acentito que se llama apóstrofe ese apóstrofe sucede precisamente porque estás eliminando una vocal y enseguida la palabra que viene inicia con una vocal o con una consonante muda como en el caso de a bit que esa h es muda entonces se escribe no se escribe como en la primera columna re a bit sino que se escribe como en la segunda columna y se pronuncia ra bit de manera conjunta desaparece como en el sonido de la y se une a la siguiente palabra que es precisamente de lo que trata la eleación ¿vale? y significa yo vivo después tenemos en el segundo ejemplo pasa lo mismo la primera palabra tiene una e esa e se elimina y en la segunda pues se une ¿no? y cómo se va a unir con esta apóstrofe siempre que pase eso vamos a utilizar la apóstrofe ¿vale? y entonces simplemente se pronuncia como usted y significa este en el tercer ejemplo igual termina con e la primera palabra termina con una vocal la segunda inicia con una vocal que es orange y entonces se va a eliminar esa e se van a unir las dos palabras con el apóstrofe y va a ser l'augange ¿vale? que significa la tormenta y el último ejemplo que nos va a servir más adelante para la parte de la presentación es remapel que se escribe con una apóstrofe porque nuevamente la primera palabra termina con vocal la segunda inicia con vocal entonces eliminamos la primera vocal de la primera palabra y juntan esas dos palabras y queda como remapel no suena como remapel sino es remapel remapel ¿vale? y significa yo me llamo excelente igual chicas avísennos cómo van con sus notas para que yo le pueda cambiar la diapositiva y que puedan escribir todo ¿vale? y también díganme si me están entendiendo lo que estoy explicando porque la verdad yo no siento que sea excelente tratando de transmitir mis conocimientos pero estoy haciendo lo que puedo ¿vale? estoy entendiendo muchas gracias ok perfecto perfecto ya nada más falta Karen ¿cómo vas? vamos con el siguiente y bueno esta última parte es simplemente como les había dicho algunas cuestiones sobre la pronunciación porque muchas veces como va a estar escrito no va a ser exactamente como va a sonar ¿vale? entonces en la primera columna disculpen ya no lo señalé pero bueno en la primera columna vamos a ver que están algunas vocales y es así como se van a encontrar en las palabras ¿no? cuando tú veas una palabra que tenga A con U no va a sonar AU va a sonar como O lo mismo pasa si ves una palabra con EAU no va a sonar como EAU es O por ejemplo tenemos precisamente la palabra O que significa agua entonces esa palabra ustedes van a ver esas tres consonantes juntas esas consonantes esas tres vocales juntas y va a sonar como O y lo mismo pasa en las que siguen el sonido del segundo ejemplo o de la segunda fila por así decirlo EAU y OEU es un sonido entre la E y la U la verdad es un sonido bastante problemático para algunas personas se podría decir pero ustedes simplemente van a poner su boca como si fueran a decir una U pero van a decir E E E entonces por ejemplo tenemos ahí el ejemplo de que es corazón ese sonido sí me gustaría que más adelante lo practicáramos para ver qué tal se les da de manera personal yo he escuchado a muchos de mis compañeros que les cuesta trabajo pronunciar ese esa como vocal sí como que ese sonido pues y bueno en la parte de abajo en el tercer en la tercera fila tenemos las vocales O y cuando esas dos vocales las veamos juntas no va a sonar como OI es OA y por ejemplo puse ahí la palabra MUA que supongo que ya la han escuchado o tal vez no lo sé MUA que es como yo o me ¿vale? en la cuarta fila tenemos las vocales O y U cuando estas dos vocales estén juntas va a sonar como U y ahí tenemos la palabra PU BOA si se dan cuenta en esa palabra se junta esta consideración la de la O y la U y la que vimos anteriormente de la O y la I y por eso es PU BOA ¿vale? que significa poder es el verbo poder y finalmente tenemos la las vocales A I y E I por lo general cuando estas las veamos juntas va a sonar como una E y tenemos el ejemplo de P que significa paz ¿vale? incluso creo que esto mismo pasa con la primera palabra del tema que vimos de Lieson aparece igual ahí y no suena como Lieson es Lieson y algo que también pasa mucho con el francés y lo vamos a estar viendo es los sonidos como nasales hay muchos sonidos nasales entonces ese la verdad yo cuando lo empecé a practicar a mí se me hacía muy difícil porque sentía que me oía muy mamona cuando lo lo decía la verdad entonces era como que me daba mucha penita pero ustedes no se preocupen ustedes pronuncienlo como quieran sáquenlo es muy importante que nos empecemos a acostumbrar a eso y bueno eso sería exactamente chicas bueno en lo que van terminando de copiarlo me avisan cuando terminen de copiar esta última lámina es muy importante que consideremos esto que nos menciona Juanita porque pues no solamente pasa para el idioma francés igual la experiencia que yo he tenido en coreano yo igual voy en coreano con Juanita y la verdad es que hay muchos sonidos que a muchas personas les da mucha pena pronunciar pero pues te das cuenta que una vez que tú vas con la mentalidad de ok quiero aprender el idioma realmente quiero empezar a hablarlo y a pesar de que a lo mejor se te haga raro porque precisamente tu boca no está acostumbrada a esa posición a esos sonidos pues hacerlo hacerlo y ver ya conforme pase el tiempo practicarlo practicarlo para que llegue el punto en el que te salga realmente pero dejar de lado esa pena es primordial para cualquier idioma de verdad hay incluso personas que a veces no sé incluso se desesperan o se rinden con la cuestión del inglés porque dicen no es que la verdad es que no soy bueno por anunciando o soy muy bueno para la gramática pero la pronunciación me cuesta mucho trabajo y me da pena hablar y siento que me bloqueo y eso pasa entonces yo una vez vi un video que la verdad me hizo como mucho click aquí porque dije no pues la verdad es que tiene mucha razón este video y era precisamente de un chico que mencionaba que tú cuando empiezas a aprender un idioma tienes que ir con la mentalidad de que jamás vas a estar cómodo muchas personas se salen de estudiar idiomas precisamente por eso porque no se sienten cómodos ¿por qué? porque es hacer algo fuera de tu zona de confort porque no estás acostumbrado a pronunciar así y hablar así es algo nuevo para ti para tu boca para tu voz es algo totalmente nuevo vaya entonces es algo que de cierta manera no nos hace sentir cómodos entonces como no nos hace sentir cómodos muchas personas de ser tan de entonces de verdad chicas es muy muy importante que tomen en consideración esto que aprovechen esta oportunidad de aprender idiomas y pues que se quiten como todos esos perjuicios de la cabeza ¿va? estamos en confianza somos un equipo un equipo de trabajo un equipo de estudio vamos a hacer lo posible por crecer juntas no solo en lo laboral en lo económico en lo emocional sino también pues en la cuestión pues de los idiomas ¿va? entonces ahora sí ya acabaron de copiar la última laminita chicas ¿sí? sí ok perfecto voy a regresarle un poquito a la primera y ahora sí vamos a empezar con la cuestión de la práctica la pequeña práctica que les comentaba de una pequeña presentación entonces y para esto creo que bueno Karen tú nos comentabas que ya tienes un poquito de experiencia en el idioma en tu caso azul como es tu primer acercamiento pues tú tranquila no te preocupes va a ser algo meramente práctico ¿va? ahorita no se preocupen por anotar no se preocupen por cómo va escrito concéntrense totalmente en la pronunciación ¿de acuerdo? en la pronunciación y cómo lo voy a pronunciar yo y después lo van a intentar hacer ustedes ¿de acuerdo? pero ahorita dejen de lado la plumita de su cuaderno y concéntrense aquí ¿vale? que sea un ejercicio literal para para solo practicar pronunciación me salió un mensaje que tenemos creo ya un poquito de tiempo pues vamos a meterle un poquito de velocidad ¿va? entonces la primera es como les comentaba una presentación básica y va a ser je m'appelle Marie en mi caso ¿no? je m'appelle Marie je m'appelle Marie je vendrá un je vendrá un ok je vit en Ocalpan je vit en Ocalpan je vit en Ocalpan je suis celibaté je suis celibaté ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que les dije fue mi nombre cuántos años tengo de dónde soy en este caso soy de Ocalpan y el último les dije que soy soltera ¿vale? celibaté significa soltera ¿de acuerdo? entonces en este caso para empezar a practicar esta pequeña presentación básica tú no sé Karen si si recuerdes cómo es que se pregunta tu nombre era ¿cómo tú te apelé? exactamente ¿cómo tú te apelé? y entonces por ejemplo azul ¿cómo dirías tu nombre? y eso también lo explicó Juanita en la parte de la pronunciación ¿cómo quedaría el tuyo? ¿cómo dirías tu nombre? jemapel azul exactamente jemapel azul ahora tú pregúntale azul a Karen ¿cómo se llama? así igualito como ella lo pronunció intenta pronunciarlo también ¿lo puedes pronunciar otra vez por favor? ¿cómo tú te apelé? ¿cómo tú te apelé? ¿cómo tú te apelé? ¿algo así? jemapel y Karen excelente muy bien ahora para los años Karen ¿cómo nos diría esta edad? ay ya no me acuerdo igual y si lo tengo anotado pero no tengo mi libreta no me acuerdo ¿cuántos años tienes? 24 ok entonces en este caso sería ay lo puedes escribir no alcanzo a a ver acuérdate 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 todo es pronunciado tranquila no pasa nada nada más tú así como lo entiendes intenta repetirlo jemapel azul ajá jemapel azul vincuatro jemapel azul jemapel azul es que es como de aquí ajá es una como el cuatro uy no el cuatro no me salía ay ya ya ok ok sí son sonidos que definitivamente hay algunas palabras que se hacen mucho como con la garganta entonces sí son sonidos que precisamente como les comento tenemos que estar practicando para que no salgan ¿vale? ok 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 entonces ahora sí ¿cómo lo dirías todo junto? a ver era ¿yo? ¿cómo era el dos? van van llevan llevan es que no me sale el cuatro ahí va ahí va ahí va ok a ver vamos a ver Juanita ¿tú que eres más experta en esta cuestión de la pronunciación alguna recomendación que podrías darle para que haga como ese sonido en pues es que es como una TR sin la E ¿sabes? o sea es que tampoco sé cómo describirlo o sea intenta hacer intenta hacer el y ahí pasa ahí de hecho pasa lo que vimos de la elisión que se elimina la E y se une con la de A que son años cuatro van cuatro como a ver van cuatro van cuatro ok entonces la A la está haciendo la entonces esa es como va junto con el cuatro 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 exacto cuatro 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 o sea como si hicieras catra di catra di catra literal y ya luego le pones el tonito como que yo me imagino que hago gárgaras catra entonces catra algo así llevan catra llevan catra llevan llevan catra si puede si puede llevan catra llevan no es que me sale con la r catra ok llevan catra ahí va ahí va hay que practicarlo ok en tu caso azul como quedaría tu edad cuantos años nos comentaste que tenías 19 ok 19 como entonces con respecto a la lía azul como quedaría este en pronunciación Juanita en este caso no se hace yazio ni yazio es 19 ok entonces en este caso el 19 es 19 19 19 19 19 a 19 a si se escucha chicas 19 a de todas formas los números vamos a ir viendo poco a poco ya nada más es para que se vayan quitando como los nervios a pronunciar vale 19 19 19 a exactamente es como si dijeras dis dis vale 19 a 19 a y 19 a exactamente y cuando digas el intenta hacerlo como un poquitito vibradito como que sientas que tus dientes vibran un poquito j j j j perfecto ok que otra cosa fue lo que les dije j 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 ¿El tuyo, azul? Sí, es mi catapé. Exactamente, muy bien. También les comenté, je suis célibatae. También supongo que ustedes, ¿no? En este caso, igual aplicaría para las dos. ¿Las dos son solteras? Sí. Ok, entonces ambas dirían, je suis célibatae. Je suis célibatae. Exacto. Ahora tú, azul. Je suis célibatae. Célibatae, exactamente. Célibatae. Célibatae. Vamos a poner en práctica la memoria, chicas. A ver, ahora sí, vamos a empezar con Karen. Karen, vas a decirnos tu nombre, cuántos años tienes, de dónde eres y si eres soltera o casada. ¿Va? Ah, ok. Yo me apego Karen. Je suis célibatae. Je suis célibatae. Je suis célibatae. ¿Y qué más era? A ver. Cuatro. Tranquila, vamos por pasos. El primero era tu nombre, ese estuvo perfecto, ¿ok? El segundo es la edad. Esa la edad la combinaste con el decir dónde, de dónde eres, ¿vale? Acuérdate que el título era... Ajá. Je 24. El que no te sale la pronunciación, acuérdate. Je 24. ¿De acuerdo? Je... Ajá, ok, sí. Je 24. Exacto, exacto. Ahora sí, ahora ya va a dónde, ¿de dónde eres? Ya... David Nicolás Romero. Ahora sí, exactamente. ¿Y el último? Je suis célibatae. Exactamente, perfecto. Muy bien, vamos con azul. Je Moffel Azul. Je Cisno. Je Dismore. Je Jevis. Je Catecrate. Je Slit. Je Libate. Exacto, muy bien. Excelente, azul. Oye, eres buena para los idiomas, ¿eh? Muy bien, azul. Muy bien, chicas. Estaba en Célex. Es que yo era estudiante del Célex, pero mi maestra no me estallaba muy bien, eso era muy groseno. Entonces, este... Yo sí, en break, quería aprender en clase. Entonces, pues, vi la oportunidad aquí, pues... Aquí estoy. Ay, perfecto, perfecto. Esa es la actitud. Muy bien, chicas. Pues, bueno, sería todo por la clase de hoy. Verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de conectarse, por tomarse el tiempo de hacer también sus tareas para las clases de inglés. De verdad, es padrísimo trabajar con gente que esté comprometida, que tenga muchísimas ganas de crecer en todos los sentidos. Entonces, de verdad, muchas felicidades por esa constancia, por esa disciplina. Síguenle echando ganas y, pues, seguimos en contacto. Yo les voy a mandar y igual les vamos a mandar al ratito al grupo algunos ejercicios básicos. Y la siguiente clase nos vemos para conectarnos igual y seguir con las lecciones. ¿Vale, chicas? ¿Tienes algo que agregar, Juanita? No, iba a decir precisamente lo de los ejercicios. Ah, ok. Vamos a enviar unas oraciones y me gustaría que las leyeran, ¿vale? Que se graben un audio, leyeran las oraciones y, pues, lo envíen al grupo. Ok, perfecto. Entonces, esa va a ser la tareita, ¿vale? Entonces, al ratito se los mandamos por el grupo y, pues, seguimos en contacto y ahorita ya nos preparamos para la clase de inglés. Muchas gracias, Azul. Nos vemos ahorita en un ratito en la clase de inglés. Sí, gracias, gracias, Juanita y Lupita. De nada, nos vemos. Adiós. Buenita tarde, bye. ¿Lupita? ¿Opacho? Ya nomás estamos las dos, ¿verdad? No, che. Ay, no, ¿por qué me haces esto? Espérame, espérame, espérame.